Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola niñas y niñas que nos saludan este día. Mi nombre es Arely Rodríguez Molina y soy maestra de la primaria José María Morelos y Pavón de la localidad de San Lucas, el Grande de San Salvador, el Verde, Puebla. El día de hoy me encuentro muy contenta de estar aquí contigo para aprender muchas cosas maravillosas acerca de nuestro cuerpo humano, pero principalmente sobre el sistema nervioso. ¿Quieres conocerlo? Muy bien, pues pongamos mucha atención, pero antes de comenzar es indispensable que tengamos los siguientes materiales. tu cuaderno, colores, un lápiz, sacapuntas y goma. ¿Listo? Yo salí con mi sobrina Samantha al parque. Un parque que se encuentra muy cerca de nuestra casa, precisamente para andar en bicicleta. En el parque había muchas flores de colores y además tenían un olor muy bonito. También habían unos animalitos cantando. ¿Sabes qué animalitos son? Así es, los pajaritos. ¿Pero qué crees? De repente y sin darnos cuenta, mi sobrina se tropezó con una piedra. De inmediato, ella empezó a llorar y yo decidí ayudarla. Cuando la levanté, me di cuenta que tenía un raspón. De inmediato, decidí limpiar su raspón y colocarle un curita para que le dejara de doler. Me di cuenta que ella estaba muy triste y para poder animarla un poquito, decidí comprarle una deliciosa paleta. Ella se quedó con una duda. ¿Sabes cuál es su duda? ¿Cómo fue que de inmediato su rodilla tuvo un raspón? ¿Y cómo fue que sentía tanto dolor? ¿Quieres saber conmigo y descubrir con Samantha por qué motivo se presentó un moretón y aparte sentía dolor? Muy bien, vamos a descubrirlo. Bien, ¿recuerdas la historia? Sí, perfecto. A ver, cuando fuimos al parque, te dije que habían algunas flores, ¿verdad? ¿Qué parte de nuestro cuerpo pusimos en juego? La vista, exactamente, la vista. Pero además también pusimos en juego el olfato, porque estas tenían un olor delicioso. Muy bien. Ahora, cuando te dije que habían unos animalitos cantando, ¿qué parte de nuestro cuerpo pusimos en juego? Efectivamente, el oído. Con nuestro oído pudimos escuchar el cantar de los pájaros. Muy bien. Ahora, cuando yo sobé la herida de mi sobrinita, ¿qué parte de mi cuerpo puse en juego? El tacto. Muy bien. Con él pude sentir su rasponcito, ¿verdad? Ok, y cuando las dos degustamos una rica paleta, ¿qué parte de nuestro cuerpo pusimos en juego? El gusto. Muy bien, así es. No cabe duda que eres un niño muy inteligente, ¿verdad? Ok. A ver, ¿cómo se llaman estos, estas partes de nuestro cuerpo que pusimos en juego? Muy bien, los sentidos. ¿Y tú sabes quién coordina los sentidos? Correcto, el cerebro. Pero, ¿de qué otras funciones se encarga el cerebro? Así es, de sostener nuestro cuerpo y de poder generar movimientos, ¿verdad? Ok. ¿Qué sistema en especial coordina los movimientos de nuestro cuerpo? ¿No sabes? Bueno, no te preocupes. Para eso, yo el día de hoy te traigo un hermoso libro. Se llama El Libro del Saber. Este libro nos va a enseñar muchas cosas fantásticas. Veamos. ¡Guau! Aquí nos habla sobre el sistema muscular. ¿Tú sabes qué es el sistema muscular? Veamos. Observa aquí. Este es el sistema muscular. El sistema muscular está compuesto por músculos que son tejidos que se encogen y se estiran. Y además, estos cubren a los huesos y a las articulaciones. Y bueno, gracias a este sentido, nosotros podemos movernos y realizar distintas actividades. No cabe duda que nuestro cuerpo es fantástico, ¿verdad? Muy bien. Ahora, observa este otro. Es el sistema óseo. ¿Cómo es el sistema óseo? Así es. Con muchos huesitos, ¿verdad? Pero, ¿de qué se encarga el sistema óseo? ¿O cómo está formado? Este está formado por huesos. Y los huesos son estructuras duras que permiten al esqueleto dar soporte y, además de ello, brindar protección a nuestros órganos como el cerebro. Mira, este es el sistema óseo. ¿Qué es el sistema óseo? ¿Qué es el sistema óseo? Muy bien. Tener nuestro cuerpo, ¿verdad? Bien. De que tengamos fuerza para agarrar las cosas. O también, hasta incluso, de que puedas realizar tu deporte favorito. Muy bien. Pero también, protege a órganos como el corazón, el estómago, los pulmones y el cerebro. Muy bien. Pero, maestra, ¿quién coordina el sistema locomotor? ¿O cómo es que funciona el sistema locomotor? Ah, muy bien. Bien. El sistema locomotor lo coordina el sistema nervioso. ¡Guau! Entonces, el sistema nervioso tiene mucha importancia, ¿verdad? Veamos qué es el sistema nervioso. El sistema nervioso, como bien lo decía, coordina nuestras funciones del cuerpo, como poder caminar, movernos. Bien. El cerebro es el centro del sistema que ayuda a pensar y, por medio de los nervios, éste envía y recibe órdenes. Observa. Este es nuestro sistema nervioso. Y el principal o el centro de este sistema es el cerebro. Muy bien. Ahora. ¿Cómo está compuesto nuestro sistema nervioso? Bueno, principalmente, el sistema nervioso se divide en dos partes. ¿Cuáles son? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bueno, vamos a seguir conociendo. ¿Bien? Pero también, el sistema nervioso coordina actividades de nuestra vida diaria. Maestra, ¿cuáles son estas actividades? Oler, degustar, oír, observar y tocar cualquier cosa que esté a nuestro alrededor. No cabe duda que este libro nos ha enseñado mucho, ¿verdad? Ok. Pero, sigamos aprendiendo acerca del sistema nervioso. Para ello, mira, te traje un esquema. Este esquema representa el sistema nervioso. Y el sistema nervioso está compuesto por el cerebro, el cerebelo, la espina dorsal y los nervios. ¿Recuerdas que te mencioné que el sistema nervioso se divide en dos? Correcto. ¿Cuáles son esas dos? El central y el periférico. Bien. Dentro del central está el cerebro, el cerebelo y la espina dorsal. Dentro del periférico se encuentran los nervios que son desprendidos de la espina dorsal y van hacia cualquier parte de nuestro cuerpo. Es por ello que sentimos tantas sensaciones como frío, calor. También nos permite escuchar los sonidos que se encuentran a nuestro alrededor, degustar de un rico dulce o incluso sentirlo picoso. El poder oler alguna flor o alguna fruta que tengamos en casa. Y también observar los fantásticos colores del arco iris. Entonces, ¿de todo eso se encarga el sistema nervioso? Así es. No solo de poder coordinar nuestros movimientos junto con el sistema locomotor, sino también de poder generar y coordinar las actividades de nuestra vida diaria. ¿Sabías que también el sistema nervioso permite sentir miedo, angustia, tristeza o felicidad? No cabe duda que el sistema nervioso es tan maravilloso, ¿verdad? Observemos las siguientes imágenes que te voy a mostrar en pantalla. Estas imágenes representan algunas posturas o acciones que pueden beneficiar o que pueden perjudicar a nuestro cuerpo. Vamos a ponerle una manita arriba a aquellas acciones que son buenas y una manita abajo a aquellas acciones que no son buenas o que no nos ayudan. Muy bien. Bien, observemos la primera. ¿Ya viste? Es una niña que se está agachando por su oso de peluche. Pero, ¿la forma en la que se está agachando será la correcta? No, ¿verdad? Parece ser que se está lastimando, híjole. ¿Le ponemos una manita arriba o una manita abajo? Abajo, ¿verdad? Porque no es una buena acción o una buena postura. Muy bien. Vamos con la segunda imagen. ¿Qué observas? Así es. Un niño derechito. Muy bien. ¿Y qué más lleva en su espalda? Una mochila. Correcto. ¿Esa mochila crees que pese mucho? ¿Sí? No, no pesa mucho. ¿Le ponemos una manita arriba o una manita abajo? Manita arriba, ¿verdad? Sí, porque sí es una buena postura, una buena acción. Perfecto. Mira, creo que es tu maestra que va tambaleando cuando llega a la escuela. Híjole. ¿Será una buena postura? ¿Estará caminando correctamente? No, ¿verdad? Creo que se va a torcer el pie. Oye, mejor le ponemos una manita abajo. Ay, esa maestra cuando llega a la escuela con sus zapatillas. Bien, vamos con la siguiente imagen. Obsérvala. Mira, también aquí hay un joven cargando una mochila. Pero, ¿ya viste que esta mochila se ve muy pesada? ¿Será una buena postura o una buena acción para cuidar a nuestro cuerpo? No, ¿verdad? No. Una manita abajo. Muy bien. Pasemos a la siguiente imagen. ¿Qué observas aquí? Una niña andando en bici, ¿verdad? Muy bien. Pero, ¿qué accesorios lleva en su cuerpo? Exacto, las rodilleras y el casco. ¿Será una buena acción para cuidar a nuestro cuerpo? Sí, ¿verdad? Porque es muy importante siempre hacer mucho ejercicio. Y cuando lo hagamos, cuidar siempre a nuestro cuerpo. En este caso, la niña está utilizando rodilleras y casco para cuidar su cuerpo. Manita arriba porque lo está haciendo muy bien. Ahora, vamos por esta última imagen. ¿Qué observas? Exacto, es una niña que ya está haciendo sus estiramientos, ¿verdad? Para calentar. Es importante también que cuando hagas ejercicios, calientes tus músculos. Y no precisamente que los pongas en la estufa, sino simplemente que estires un poquito para que estos no duelan cuando termines de hacer ejercicio. Entonces, ¿es una buena acción o no? Sí, es una buena acción. Muy bien. No cabe duda que hoy estamos aprendiendo muchísimas cosas, ¿verdad? Perfecto. Para ello, yo hoy quise invitar a una persona muy especial que nos va a seguir enseñando tantas cosas maravillosas acerca del sistema nervioso. ¿Quieres conocerla? ¿Sí? Perfecto. A ver, pongamos mucha atención a lo que nuestra amiguita nos va a decir. ¿Sale? Miren, ya llegó, ya está aquí. ¿Ustedes saben quién es? Es la doctora Juana. Buenas tardes, doctora Juana. Juana, ¿cómo se encuentra usted? Ay, la verdad muy cansada. No quería venir. ¿Cómo que no quería venir? No, pues no, no, no quería venir. Bueno, pero pues ya está usted aquí, ya la están viendo los niños. Usted me dijo que tenía algo muy importante que decirles. Ay, sí es cierto, ya se me había olvidado. Bueno, pues adelante, doctora Juana. Los niños son todo oídos y hoy están poniendo mucha atención, así que tiene el tiempo suficiente para que ellos la puedan escuchar. Muchas gracias. Hola niños, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo me siento un poquito cansada. Pero bueno, hoy les vengo a platicar precisamente sobre el sistema nervioso. Creo que la maestra Arely ya les había hablado un poquito sobre él, ¿verdad? Perfecto. Pues no me queda más que decirles que deben cuidar su cuerpo, porque este es muy importante. Con él podemos hacer todas las actividades de nuestro día a día. Bien, ahora, cada vez que tú vayas al parque, como Samantha, debes ocupar siempre protectores en tus huesos, ya que estos pueden llegar a ser muy frágiles y puedes generar una fractura, una luxación, un desgarre o hasta incluso una lesión. Pero, ¿saben qué son todos esos elementos? No, bueno, no se preocupen. Más adelante la maestra les hablará de ello. Bien, deben cuidarse chaparritos. Deben también hacer ejercicio y comer frutas y verduras todos los días. Ya sé que no les gustan, pero son importantes. Así que, por favor, háganlo. Y les recuerdo, cada ocasión que ustedes tengan alguna lesión en su cuerpo o en sus huesos, por favor, acudan al doctor para que nosotros podamos salvarlos de cualquier situación que quizá pueda ser peligrosa, ya que algunos golpes o fracturas pueden ocasionar que nosotros hagamos una cirugía. Y no queremos eso, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues recuerda siempre cuidar el sistema locomotor, ya que el sistema nervioso siempre va a estar alerta para poder protegerte. Muy bien, me dio mucho gusto estar con ustedes y espero que lo poco que les acabo de contar les sirva de mucho. Muchas gracias, doctora Juana. Nos dio mucho gusto tenerla aquí con nosotros. Y bueno, esperamos realmente que otro día nos acompañe aquí con los niños para seguir aprendiendo. Bueno, gracias, doctora. Hasta luego. Luego, el día de hoy yo también les traigo una pequeña sorpresa. ¿Quieren saber cuál es esa sorpresa? Muy bien, veamos nuestro estuche de sorpresas. Y ustedes me van a decir para qué servirán estas sorpresas que tenemos aquí. Observa. En mi estuche de sorpresas tengo esto. ¿Qué será? Una rodillera. ¿Y para qué será o para qué nos servirá la rodillera? Exacto, para cuidar y proteger nuestras rodillas cuando a lo mejor vayamos en bicicleta o en patineta, ¿verdad? Muy bien. Ahora, observa este otro. Esta otra imagen. ¿Qué puedes ver aquí? Un casco. Muy bien. ¿Y dónde va el casco? En la cabeza. ¿Y qué función tendrá el casco? Protegernos, principalmente la cabeza, ¿verdad? Muy bien. Ahora, mira, traigo otras sorpresas. ¿Qué son? Exacto, son verduras, son frutas. ¿A ti te gustan las verduras? Sí, son muy ricas. Sí, son muy ricas. Sí, son muy ricas. Debes siempre comerlas. ¿Y qué importancia tendrá que nosotros comamos verduras o frutas? Mucha, ya que este nos ayuda a que nuestros huesos, a que nuestra mente y a que nuestro cuerpo siempre esté sano. Bueno, así es. Así es. Vamos a pasar a dejar nuestro estuche de sorpresas porque tenemos que seguir aprendiendo. La doctora Juana nos mencionó acerca de algunos golpes o fracturas que podemos tener en nuestro cuerpo, ¿verdad? Muy bien. La doctora Juana nos mencionó que existe la luxación y la luxación es cuando se desprenden dos huesos. También existe un desgarre. El desgarre es cuando se rompe un músculo. Ha de ser muy doloroso eso. Una fractura también nos mencionó la doctora Juana. Ah, ¿y qué es una fractura? Bueno, cuando un mismo hueso se rompe. Ay, creo que es ahí donde se necesita la cirugía para poder componer nuestro hueso, ¿verdad? Híjole. Y mira, por último, una torcedura. ¿Te has torcido alguna vez un pie o una mano? Yo sí y los dos. Y duele muchísimo. No, no, no. Por eso siempre es importante que vayamos al doctor cuando presentemos alguna de estas lesiones en nuestro cuerpo. ¿Y quién crees que haya mandado el aviso de que algo mal está en nuestro cuerpo? ¿O que hay dolor? Así es, el sistema nervioso. ¿Y cómo podremos identificar o ver que hay algo mal en nuestro hueso o en nuestro cuerpo? Bien, a través de una foto. Pero esta foto no es cualquier foto. Se le llama radiografía. Las radiografías únicamente se toman, no con una cámara simple, con cámaras especiales que atraviesan la piel para poder observar nuestros huesos. Y de esa forma podamos ver dónde está la fractura o la lesión en nuestros huesos. Muy bien, eso se hace a través de rayos X. Muy bien. No cabe duda que el día de hoy hemos aprendido muchísimas cosas precisamente sobre quién. Correcto, sobre el sistema nervioso. Ay, ya me dieron tantas ganas de que mis amigos, mis familiares y todas las personas que me rodean en la escuela me conozcan más sobre este tema. Para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a llevarles un cartel y en ese cartel les voy a explicar las maravillas del sistema nervioso. Observa el cartel que yo ya hice, porque tú en casita también debes de hacer el tuyo para compartir lo que hoy has conocido. Mira, el sistema nervioso es importante ¿por qué? Porque coordina el cuerpo humano, porque permite hacer eficaz la digestión y la respiración. Además, también hace latir el corazón. Pero, ¿qué debemos hacer para poder cuidar nuestro cuerpo o nuestro sistema nervioso? Debemos descansar adecuadamente. Debemos de dormir por lo menos ocho horas al día. Muy bien. También debemos de hacer ejercicio físico y mental. ¿Conoces el ejercicio mental? Bueno, pues el descansar es un ejercicio mental. Pero también existen otros ejercicios mentales, como poder hacer respiración, como poder a lo mejor cantar un poquito o hacer alguna actividad que te guste. Eso también permite que puedas tú cuidar al sistema nervioso. Pero también no olvides que es importante tener una alimentación sana. Y también reír y ser feliz. Eso ayuda muchísimo a nuestro sistema nervioso. Muy bien, pues vamos todos a compartirlo con nuestros amigos, con nuestros familiares, para que sepan que el sistema nervioso es maravilloso, pero que sobre todo deben de cuidarse y deben cuidar. ¿Qué creen? Terminó nuestra clase. Y la verdad me encuentro triste. Pero bueno, espero que no sea la primera y última vez que nos veamos por aquí. Me dio mucho estar aquí contigo aprendiendo cosas maravillosas y principalmente del sistema nervioso. Recuerda, todo lo que te propongas, tú lo puedes hacer. Sé feliz y cuídate mucho. Nos vemos hasta la próxima. Se despide de ti la maestra Arely Rodríguez Molina. ¡Hasta luego, niños! ¡Adiós!